Y cuando hablamos de la ciudad de Miami, Cata, hablamos de gente que está pensando para y con la comunidad y tenemos una gran invitada que viene a hablarnos precisamente, tú sabes que uno aprende aquí mucho, Miami es una ciudad de ciudades, uno siempre dice dónde está en Miami, pero resulta que en Miami al lado hay una cantidad... Correcto, claro, uno en su país siente que las ciudades se dividen un poquito más con la carretera, aquí todo está pegadito y es absolutamente importante sobre todo para la comunidad latina, a nosotros aprender sobre el tema de nuestros líderes que nos representan en el gobierno. Exactamente, hoy tenemos la grata presencia de una candidata que precisamente está siendo candidata a la comisionada del Distrito 12 de Miami-Dade, ella es la señora Sofía Lacayo, del cual le damos una gran bienvenida. Sofía, bienvenida, un gusto. Encantada, encantada de ser aquí con ustedes. Gracias, bueno, Sofía, antes de entrar en materia, póngame un poco en contexto y a los que no conocemos mucho, ¿qué es el Distrito 12? ¿cuál es la función de una comisionada como lo que usted quiere volver a ser dentro de la ciudad? Sí, como ustedes lo dijeron anteriormente, el Condado Miami-Dade está alrededor de todo lo que es Miami, la gente lo conoce de esa manera, y entonces yo estoy representando, voy a ser una de las comisionadas de 13 comisionados que están representando todos los intereses de todo lo que es el sur de la Florida. Entonces es muy importante para mí poderlo identificar, pero poder decir que el Distrito 12 tiene diferentes ciudades, que son cinco, donde está la ciudad de Sudúrgores, la ciudad del Doral, que hay muchos colombianos, también la ciudad de Hialeah, el West de Hialeah, tenemos Virginia Garden, Hialeah Garden y también Midland. Para mí es muy importante poder estar siempre activos con la comunidad, y por ejemplo el mes de julio, es un mes muy importante para nuestra comunidad hispana, sobre todo porque tenemos el Día de Independencia de Estados Unidos, el Día de Independencia de Venezuela y el Día de Independencia de Colombia, así que me siento sumamente identificada con cada uno de ustedes. ¡Qué maravilla! ¿Qué le podemos decir a todos nuestros televidentes que nos están viendo y que forman parte, digamos, de este distrito? ¿Cuál es el trabajo de la comisionada? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que quieres trabajar por tu comunidad y por tu gente? Sí, muy importante es que el comisionado tiene que trabajar con las diferentes ciudades donde está representando, y estas ciudades tienen sus diferentes comunidades y es como nosotros hacemos resoluciones para poder aprobar, por ejemplo, viviendas asequibles. Tenemos en este momento un problema de inflación en el cual el 70% de la renta está dirigido, el salario, al 70% del pago de una renta. Esa sería una de las funciones, poder tener inversión dentro de nuestro Distrito 12 para poder nosotros hacer construcciones de viviendas asequibles y así poder ayudar a las personas de la tercera edad, pero también a todos estos jóvenes que están desarrollándose y que están siendo los nuevos profesionales dentro de nuestras propias ciudades. Claro. Es muy importante lo que acaba de decir, Sofía, porque estamos viviendo una época compleja, ¿no? Difícil. Con el tema de recesión, de inflación, definitivamente creo que la Florida, y usted me corrige, ha sido como uno de los estados donde mayor explotación, entre comillas, se ha dado con respecto a la carestía de la vida. Es un gran reto, ¿no, Sofía, lo que se viene en ese caso, ¿no? Sí, definitivamente hemos pasado la pandemia, el COVID-19, eso fue algo que definitivamente nos dio un gran mensaje, que los pequeños empresarios son la columna vertebral de nuestro condado Miami-Dade y enfocado en el Distrito 12. Por ejemplo, tenemos la comunidad colombiana, que son más de 96 mil colombianos que están dentro del condado Miami-Dade, pero que también hacen un gran impacto ante nuestra sociedad, pero sobre todo en los pequeños negocios. Ustedes han venido ya más de 40 años acá y han venido a impulsar esos pequeños negocios, pero sobre todo han venido a llevar su cultura y es lo que nosotros venimos a hacer como políticos, poder tener una unión con la comunidad y con la política para poder entrar a nuestras comunidades y para poder ayudarlos con todas las necesidades que ustedes tienen. Pues yo creo que es más claro canta Sofía, ¿no? Es decir, lo tenemos absolutamente claro. ¿Qué sería bueno en este momento? Es que las personas que estén interesadas en seguir sus principios, sus propósitos, su propuesta, ¿cómo hacen? Porque ya vienen votaciones próximamente. Efectivamente, nuestras votaciones son el 23 de agosto, mi casilla es la 125. Y muy importante que yo he caminado las calles, ya los residentes me conocen, están muy contentos. Tenemos cinco ciudades que vamos a representar, pero lo más importante es que mi campaña está dirigida a familia, valores y verdad. Y eso es lo que necesitamos, una representación integral para poderlo llevar de la mano, pero sobre todo poderlos aliviar, no solamente desde el punto de vista de los pequeños empresarios, sino también en la seguridad con referente a los policías. Tenemos muchos policías, queremos incrementar el número de policías, pero también queremos ayudar en lo que es la calidad de vida de los policías aumentando salarios. Así es que, si hacemos un trabajo en conjunto con la comunidad y también con los líderes políticos, llevamos adelante nuestra economía local del Condado de Miami Day, enfocándonos en nuestro Distrito 12. Pues estaremos muy pendientes, ¿no, Cata? Y sobre todo, con el debido respeto, mi apreciada Sofía, le digo con cariño porque la siento muy cercana. Claro que sí, muy emocionada. Somos residentes. Ojalá tengamos mucha oportunidad de seguir conversando con usted. Hay un tema que a mí personalmente me llama mucho la atención, y es el tema asociado a la cultura y el entretenimiento de los que somos latinos. Sí. Los proyectos que muchas veces pueden llegar de los colombianos para tener espacios, medios de comunicación. Ahí le dejo nomás esa inquietud para que más adelante, cuando volvamos a hablar, podamos estar compartiendo. Eso es muy importante porque nosotros, dirigidos en la ciudad del Doral, por ejemplo, que es una ciudad hermosa, una ciudad moderna, en el cual uno de los proyectos que voy a implementar es poder reunirme con todos los pequeños empresarios, pero sobre todo el área de la industria, de los museos, la cultura. Entonces vamos a poder llevar esos proyectos, que son proyectos comunitarios, que no solamente nos ayudan a los artistas, sino el legado de nuestros jóvenes. Así es. Y muy importante que el día 23 de agosto también tenemos elecciones anticipadas. Si todas las personas que necesiten de transporte o que quieran ayuda para poder votar anticipadamente, pueden llamar a nuestra oficina al 786-241-4758. Y con todo respeto, les agradezco mucho su entrevista. Me siento muy orgullosa de mi comunidad colombiana. Con todo respeto, pido su voto este 23 de agosto. Fantástico. Gracias, Sofía. Gracias por estar con nosotros. Y voy a rematar, si nos permite, con un mensaje muy importante de Gonzalo Gallo, que es un Life Coach nuestro, en donde va a hablar de algo vital, ¿no? Que es el dar y el recibir, ¿no, Sofía? Efectivamente. Muy importante. Y sobre todo que cuando uno da, obviamente el universo confaula a tu favor. Y es donde vienen las cosas buenas para recibir. Entonces, siempre enfocada en mi campaña, mi casilla es la 125. Es un número bastante importante porque 2 más 1 son 3, más 5 son 8, y el 8 es un número del universo. Ah, no, pues vea, es un número de mnemotecnia. Muy bien, nos dejamos con Gonzalo Gallo. Un abrazo muy especial. Nuestra tele internacional volverá mañana con Trendiendo. Felicidades.